Si, sabe lo de mi, porque, porque yo estoy aquí, si, yo canto así, todo lo que yo hago, lo hago para ti, si, coche la gol, para ti, yo traigo este rap, con este ritmo, y con este tono, así, porque, porque lo que yo digo es para ti, oh yes, coche la gol, cree en ti, sabes, que existe un poder flamante, por ahí, dentro de ti, si, oh yes, vamos, si, la cancha está ahí, para el que llega, para el que cansa, para el que acelera y desespera, si, la cancha es para el que suda, si, la cancha es para el que vuela, si, la cancha es para el que corre, y a su cuerpo, si, deslumbra, como la lumbre, que va entre penumbre, si, encumbre, alumbra, la luz, que te lleva a la acción, la luz, la luz, que brilla, que te va a llevar al impulso, de emoción, si, la canción, corazón, amor o pasión, si, para ti, chelagol, si, ahí está, ella espera, si, por ti, llega, juega de allá para acá, de un lado, de aquí para allá, el gol, tú sabes, que caerá, por qué, por qué, porque tu mente, así sabe, que será, oh yes, pasará, pasará, eso es, lo que tu mente piensa, que el gol, entrará, si, al defensa se le irá, si, el gol caerá, S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S ¡Gracias!